Eso me gusta más Puto que pito que pito que pete que pomo que chuque El boto tan grande que el boto de puh Para, papara, para, para a la 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 Para la, para la, para la, para la, para la, para la lala Bueno, para la, parala, gara la Hola, ella es la Barbie y ya son las once Borracha glamour, tutte Vengo a la radio, setate que empiezo Me vas a adorar, adorar, adorar Te cuento el chisme del día, la historia marica Los tutoriales, diseño de petes y repostería Que sea un montón, porque esto es el Faiclo Team Me doy todo de mí También te puedo dar un chupetín, pin, 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 pin ¿Recojo manzana? Recojo manzana, recojo manzana, como uva ¿Te gusta mucho recoger? Mira la banana Mucho La banana, la banana, sí Divina ¿Te pelo la banana? Y me la como Porque esto es el Faiclo Team El Faiclo Team Te doy todo de mí Mañana vas a ver el partido de la selección ¿A qué hora? A las 10 de la noche ¡Ay, claro! Que eres divino Porque esto es el Faiclo Team Y este doy todo de mí También te puedo dar un chupetín, pin, 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 pin ¡Chico, chico, chico! ¿Qué? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué? Por favor Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich los chismes. ¡Vamos al primero de todos! ¡Terminó por fin! ¡No! ¿A qué me refiero? A Gran Hermano. ¿Ayer fue? ¿Cuántos hicieron de rating? Como 19, 20, 20, 20. Ah, pensé que iban a explotarla mucho más. 20 algo le di en algunas oportunidades, 20.3. Ah, no fue tanto, tanto. Al lado de Canal 13, que era 4, ¿sabés qué? Bueno, pero la gente no quiere ver más televisión. No, no quiere. Todo es igual. Todo es igual, todo es igual. Bueno, fue una final. ¿Ganó el gordo? No, no ganó. ¡Me está jodiendo! ¡Emmanuel no! Toda la ilusión. Pero es el único que tenía que ganar. Es el único que tenía que ganar. ¿Y por qué vuelven a ganar los heteronormativos? Los heteronormativos, los hegemónicos, los aburridos. Los tranquilos, todo. Por favor. Evidentemente hay un mensaje en todo eso, que es que cuanto menos destaques en el medio, más te eligen. Y son los chabones que menos jugaron, aparte. Bueno, no sé, nunca jamás lo vi, o sea que no sé. No, el gordo jugó como loco. El gordo fue el mejor. El mejor de todos. Me daba, yo estaba tan ilusionada porque dije, es la primera vez que cuando ya veo a alguien de entrada, yo estaba convencida que ganaba a él. Sí, y aparte. Que va a ganar alguien que yo vi de entrada y dije, este es el que tiene que ganar. Una lástima, me da porque yo sentía que tenía que ganar. Era tu pollo. Era mi pollito. Pero no sabés cómo entró, entró como un ganador, saludando, era Miss Argentina. Capo. Era Capo saludando. ¿Y que se fue como un pollito? No, el que ganó no, el Emanuel cuando entró, cuando llegó al canal, entró como Miss Argentina, como si hubiera ganado la reina vendimia. ¿Y después qué pasó? Y después ganó el otro, nada. Entró listo. Ay, no, detesto. No, no, show, show. ¿Pero qué? ¿La gente elige esto? Vamos a suponer. Si es la gente, la verdad que la gente está eligiendo mal. La gente es una jade. Bueno, también eligió... También la echó furia. No, bueno, la echó furia y también eligió un presidente. En un momento de la transmisión, empezó todo como si fuera Hollywood. Alfombra roja, donde entraban todos los ex gran hermanos, los que fueron saliendo, los del año pasado también. Hicieron pasarela. Estaba conduciendo la Tora, que fue una... ¿Quién es la Tora? La Tora es una competidora del año pasado, junto con Robertito Funes, que estaba... ¡Ay, lo amo! Estaba emponchado. Un arte, un arte del vestido. ¿Tenemos alguna foto? No, de eso no tengo. No, no, de eso no tengo, porque la verdad que no iba a hablar de esto, pero hablé porque me mandaron el final, pero... ¿Quién te mandó? Un pambito me mandó. Ah, te mentí que te había mandado alguien a hacer algo. No, 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 no. ¿Por qué no te puede mandar nadie? No, 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 vos nada más y listo. Nadie más. Estaba furia. Estaba furia, furia se fue toda de colorado, divina. O sea, los que realmente tendrían que habrá ganado, no ganaron. Y en un momento, una placa se coló al aire, decía... Colame dos dedos. En el Graf decía ganador Bauti. ¿Y quién es Bauti? ¿El que ganó? ¡No! Se coló antes de todo. Me jodé. La cara de Del Moro era saquen eso de ahí. ¿Y el que ganó? ¿Qué gracia tiene? ¿Cómo va a ganar un Uruguayo? ¡Un Uruguayo! Chicos, que vamos a hacer seguro la final con Uruguay, quiero creer. Seguramente, hay que pasarlo, pero seguramente. Fue tremendo. ¿Vos decís? Ah, y a mí me gustaría que sea con Uruguay. ¿Con qué? Con Colombia. Apuestas. Qué lindo sería. Sería todo lindo, pero bueno. El tema es que tenemos la parte donde anuncia el ganador del Moro del Moro, que hizo dos cambios de ropa. Entró de traje divino, gris, todo divino. Después terminó en campera de cuero, con la camiseta argentina. ¿Quién hizo eso? Santiago del Moro. ¡Ah, y grande Santi! Hizo cambio de ropa. Después Laura Uffal, también divina. Estaban todos montados, todos montados de punta en blanco, de diseñador. Bueno chicos, pensemos que es el programa más visto de la televisión argentina. Pero podés creer que a los participantes que estaban adentro de la casa, no le mandaron una ropita nueva. Salieron con la ropita pioja que tenían, pobre. ¡Qué piojas! Pero tremendo. Hace seis meses que están ahí. Pero hace seis meses mandaron una ropita. Pediste un canje, algo, algo, un tinto, o algo por el estilo. Algo, a la gorda le tendría que haber traído, a la Emanuel le tendría que haber traído una capa plateada. Algo. Algo, disfrazarlo de Walter Mercado. De algo lo tendría que haber. Ah, para mí es Walter Mercado la gorda. Es Walter Mercado, por el peinado. Te amo. Acá tenemos el final donde dice quién es el ganador y quién es el segundo, que bueno, es... Que lo besa tanto al ganador. Aprovechó a Emanuel y le dio unos besos para que se acuerde de él. Es que estuvo ahí tan cerca. Tan cerca. Me da una bronca. Tan cerca, tan cerca. Ahí está. Ocho. Siete. Siete. Seis. A ver, ¿cuánta gente hay? Llenos. Tres. Dos. Uno. Ahí lo tiró Emanuel. Ay, no. Pero es una esradia. Mira el brashing que tenía Emanuel. Ahí el brashing de Emanuel. Odio que no hayan hecho ganar a Emanuel Carcas Tragaleches ¿Qué quieren? Todo lo mismo en la vida Ya quisieron ganar a Ginoquio ¿Dónde está Ginoquio ahora? Que quiere ser nada más que Modelo Dale boludo hagan ganar a la gorda loca Alguien que tenga Algo más para decir Algo Queremos putos en la tele Pero putos de verdad No putos malos nada más El puto porque el puto que llega a la tele Hoy ya no nos hace más reír Es malo Basta de putos malos en la tele Vamos por los putos con alegría Vivir con alegría Vivir con alegría Vamos por el puto con alegría El puto cómico, el puto alegre, el puto de verdad El puto blanco, no el puto oscuro El puto bueno Queremos el puto bueno Queremos el puto bueno Basta de putos malos en la tele Por favor, por favor Bueno, el tema no ganó Pero bueno, cuando le tocó entrar al gran hermano Entró como una reina Entró brutal Es un rey Qué cerca estuvo Estuvo ahí ¿Y este chico qué hace? Es un uruguayo Muy lindo Ay, labro porque No lo querían hacer ganar a Emanuel Porque es puto Y queremos que solamente en la televisión haya putos malos Este pibe te olvidás a los tres días Bueno, lo hubiesen puesto a Furia Que era como que ganara a Emanuel Pero claro Yo no lo puedo creer Y lo hubiesen metido a Furia Una desilusión Una desilusión Igual te digo Los que más plata van a ganar Van a ser Furia afuera Sí, Furia Este pibe Emanuel Estos terminan siendo Son como Son como Fichas que van de un lado para el otro Los ponen en una obra de teatro Acá me soplan que es cantante En un programa de televisión Le hacen hacer un disco José Panel No, no Un embole La verdad Gran hermano Agárramela con la mano No, no, no Los premios fueron también bastante penosos ¿Qué fue el premio? Porque los premios al principio le dijeron Bueno, te vas a llevar un año de cerveza ¿Qué es un año de cerveza? Te vas a llevar 5 millones 1 o 10 millones 5 millones no es nada Por restar 6 meses ahí El ganador se llevó 10 palos Pero al principio Del Moro había dicho Que les daban una casa Una casa premoldeada para cada uno Y después en la segunda Cuando le repito Los premios no le había dicho ¿Se imaginan cómo se tiró todo tuito? Pará, pará, pará ¿Qué ganaron? Al principio cuando empezó Gran Hermano Decían que el segundo y el tercer puesto Se iban a llevar una casa premoldeada ¿Qué es una casa premoldeada? Una prefabricada Ah, la prefabricada Las famosas viviendas Rolón La Rolona La Rolona Una Rolona tremenda Pero bueno, cuando les volvió El otro día Del Moro Se encontró con ellos tres A la última cena con los Gran Hermano Les repitió los premios Me dijo que se quedaron pensando Porque la casa no la nombró ¿Y la casa? ¿Y la casa? El quilombo que se armó en X En Twitter ¿Cómo? Y la casa que les prometieron La gente me gusta porque grita por cualquier cosa La casa que les prometió Pero hubo uno que ganó una casa Claro, el que ganó El que ganó El que ganó se llevó 70 millones de pesos 70 millones está muy bien Está muy bien 70 palos vale la pena Que yo durante 6 meses Esté dentro de una casa ¿Cómo no se los ganó el gordo? El gordo El gordo puto necesitamos Para pagar chongo Para vivir con el marido Para vivir con el marido Para mostrar una realidad distinta De todo lo que se ve Todos los días Igualito Y aburrido El tema es que al final Como hubo tantos quilombos Después se desdijeron Y dijeron No, cada uno de ustedes Va a tener una casa Bueno La casa o el valor en pesos De la casa A cada uno de los tres Porque también tenés que tener un terreno Para llevarte una casa ¿Para cada uno de los tres? Cada uno se va a llevar una casa ¿De los tres? De los tres Ok, no sé cuántos son Tres Ok Los tres llevan tres casas Bien Se lleva una plata Diez millones El segundo El segundo Y cinco ¿Y quién es el segundo? El segundo es Emanuel Emanuel ¿Y el tercero? El tercero Nico se llama ¿Y quién es? Otro novadi Otro nadie Otro nadie Ahí tendría que haber estado ¿Furia? Furia La Virginia La señora ¿Quién era Virginia? La señora grande Que estaba en Bucanera Ah, la Bucanera Sí Y Emanuel Esos tres tienen que llegar a la final Basta de Chicos Terminenla con el puto malo de la tele Que entre los putos buenos Putos buenos Putos buenos Putos buenos Putos buenos Pero igual la hermana de furia Denunció a Gran Hermano La hermana de furia Se está armando unas tramolletas Como que la está vendiendo La quiere que se vaya de Gran Hercules Ahora ellos ¿Qué hacen? Aparte una vez que terminan Este show televisivo Presencia Presencia en un boliche Porque digo ¿Qué puede hacer furia? Vas a decir ¡Eh! Hijos de puta No, no La llevan a hacer presencia La otra vez la llevaron al Circo Roda ¿Y qué hacen en el Circo Roda? La meten a hacer un acto Donde la meten adentro de una caja A ver si un mago la corta A la mitad y todo eso Y creo que una gran parte De todas las presencias Que vienen haciendo Se las lleva Telefe Por representante Gracias Telefeo Cuarzo me parece No sé quién es realmente Las que ganan plata Siguen siendo los canales de televisión O los que Bueno, supongo que Cuarzo Claro, Cuarzo Telefe Facturaron a lo nuevo Los que han facturado A lo que vale Imagínense que si al primer premio Le dan 70 palos Lo que facturó Telefe 70 palos porque son 50 Y otras que la pusieron a trabajar En Mercado Pago Y eso Te va dando interés Te va dando interés Y le dio 20 palos más Así que bueno Mercado Pago Todo de Galperín Que le tiene que agradecer Todos los santos días Y chuparle bien La poronga Que es el sponsor oficial De la Copa América Es el hombre más rico De la Argentina Ah, qué mona Pero no vive en la Argentina Que tributa en Uruguay Es el hombre más rico De la Argentina Que tributa Todos los Todos los Los impuestos Los paga en Uruguay Vamos, hermosos El tema es que Bueno, nada Esta noche Esta noche va a ser La gran final El último gran programa Va a ser esta noche ¿Y por qué de nuevo? Anoche Anoche era un quilombo Había alfombra roja La gente muriéndose de frío Me está jodiendo Al costado de la alfombra roja Tan importante fue Ah, yo no sé Pero había que ir Había que ir a comerse frío Hay que ser fan Primero de esta gente Claro Primero Primero hay que estar ahí Para sostener A un gran hermano Yo no lo hubiera hecho A mí me tenés una manta Es que mucha gente Quiere creer Vive por la Por alguien a quien admira Bueno, sí Volvieron los fan club Chicos Esto es de un fan club Sí, ya desde que empezó Gran hermano El fan club funciona El fandom y todo eso ¿El ganador tiene fan? El ganador Sabes que no sé Se llama fandom ahora Fandom No, no sé si tiene A mí lo que más me dejó Más muda fue el fandom Que tenía furia Furia, sí Ella manejaba Hacía sacar gente ¿Cómo hacía sacar gente? Claro, este no me gusta Decía al aire Me está jodiendo Y la gente votaba Y lo sacaba ¿Viste? Sacó como 16 personas Ella diciendo eso Ah, una genia Se tenía fe Y ella Y lo vio viendo Cuando Lo vio cuando Cuando vio que lo que decía Se iba cumpliendo Todo lo que pasaba Bueno, vamos a ver Qué pasa Igualmente está el casting Para el gran hermano 2025 Esto va a ser un gran hermano Hasta que deje de dar Leche Vamos a ver Llegó la paz Llegó la paz Llegó la paz Llegó la paz Y luego el baltasar A romper y miel La llena de gran Y un pollo blanco De marca real Chicos, la paz llegó Entre Fabián Cubero Y Nicole Neubam Me da pena Después de 7 años ¿Cómo? ¿Se arreglaron? Se arreglaron Lo que hace una criatura Lo que hace una bendición Que llega al mundo Dicen los que saben Yo nunca lo supe A ver, contanos Que cuando vos te separás Cuando vos querés Que termine el quilombo Si hay quilombos Entre los ex La mina es la que tiene Que quedar embarazada Y tener un pibe Cuando la mina Tiene el pibe nuevo Ahí se termina el conflicto Él puede tener pibe nuevo No se termina el conflicto La mina tiene el pibe nuevo Y se termina el conflicto Porque tenés a alguien Para romperle los huevos ahora Nuevo Lo que hay que saber Chicos, sí, yo sé un montón de esto Pero a mí nunca me pasó Pero Y yo te agrego una cosita más ¿Cómo romper los huevos? No, pero yo soy especialista ¿Cómo? Y yo te agrego una cosita más Tener una mina Tiene un hijo nuevo Y un esposo millonario Eso ayuda Esposo millonario está buenísimo Esposo millonario Bueno, el tema es que pusieron fin A todo este quilombo Por las hijas Por el bebé nuevo Que vino Que ya está Que se llama Cruz Bueno, Fabián Es la reducción de la cuota alimentaria Que queda todo a favor de Cubero ¿Cómo me vas a reducir la cuota alimentaria? Lo que no podía pagar Ya que sus dos hijas viven con él ¿Cómo dos hijas viven con él? ¿Dos viven con él? Dos de la más grande y la que le sigue Ah Número fue el jugador más expulsado en la historia del fútbol argentino Ah, sí, no lo sabía ¿Pero por qué? Un detalle ¿Por qué? Ahí están Tiene un juego muy brusco Ah, ¿es bruto? Bueno, se ve que es Bruto, bruto ¿Con lo chiquito qué es? Se cierran las deudas de ambas partes Y todas las causas penales que habían iniciado Para que ninguno quede con antecedentes Parecería ser ¿Cómo antecedentes? No, porque antecedentes de haber juicio Ah, porque uno se hacía al otro Se hacía juicio al otro y toda la historieta esa Ay, Dios, qué pesadilla Por último, a pedido de Cubero Para que se casan Se mantiene un régimen de comunicación amplio Entre Neumann y Cubero Respetando la voluntad de las menores O sea, que hay que comunicarse Comunicarse Y de paso, como estamos viendo la foto Fetecaron el cumpleaños de una de las nenas Qué lindo, ¿eh? Divino de la vida Le hicieron torta con imágenes de sandía Todo hermoso ¿Por qué las nenas con sandía? No sé, una ¡Ay, me gusta la sandía! Torta con sandía Bueno, acá se la ve O sea, todo Ella compartió todo con sus seguidores En la foto aparece con su hijo Recién nacido Ahí vemos Todos divinos salieron a pasear La modelo subió una postal con todos Juntos durante un paseo También una de las nenas No son más nenas Son adolescentes No, más o menos Dejá de decirle a las nenas Las nenas Las nenas Las nenas Decidió mostrar Mica Biciconte Decidió mostrar En sus redes sociales Que estuvo presente junto a Fabián En el acto de Siena Una de las chicas La que cumplió años Que fue un acto en el colegio No, que fue un acto en el colegio Lo que llamó la atención Que también estuvieron todos juntos Con Nicole Neumann Todos presentes Nada Estuvieron todos juntos Y la verdad Que fue una maravilla ¿Ah, y ella estaba con él también? También fue al lugar A ver a la nena Como hacía el acto Que tenía que hacer en el colegio Ay, y no lo puteó Subió una foto Subió una foto Nicole de la nena Que cumplía año justo Y feliz cumple Y la pone abajo Feliz cumple A quien siempre será La chiquitita de mamá Ay, que lindo Mi Chunilab Mi compañera de aventuras Mi par bichera Hashtag Chunicumple Diez Chuni Chuni es la nena La nena Chunichunni Que cumplió diez añitos Y lo festejó Y en paz Los padres ya se No se quieren Pero bueno Se llevan bien Se toleran Se toleran Que bueno Ya se terminó todo Después de siete años Porque ni bien se peleó Ahí empezó el tole tole De todos estos quilombos Qué lindo regalo Para Chuni Que los padres se toleren Chuni este momento No lo va a olvidar Jamás Por favor Mirta contesta Mirta contesta Porque Mirta Todos los sábados Está filosa 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 Y el El gran O sea Lo mediático De este fin de sanar Fue que le preguntó Novaresio Que estaba ahí Le preguntó en un momento Quien fue para ella El mejor presidente Desde el 83 hasta hoy Y Mirta Contestó Esto Mirta ¿Quién fue el mejor presidente Desde el 83 hasta hoy? Menem No ¿Por qué? Porque Menem lo hizo Se manejó muy bien En el país Lo llevó muy bien Estaba rica Argentina ¿Y después? Y además porque ¿Qué importan después? Si era rica Mirta No por eso era bueno Sino porque era De magos De magos Pero lo hacía muy bien Iba a la cocina Se lo daba a todos Agradecía que le hubieran servido bien Pero después de eso Nos hicimos concha Con el una A mí me quedaron siempre No por eso no fue el mejor Pero yo considero que fue un buen gobierno Y ahí va la maldad ¿Y el peor? ¿Y el peor? El tuyo El peor A ver cuál puede haber sido Macri Te lo repaso Si querés te lo repaso El de la Rúa El de la Rúa Macri El de la Rúa Peor lo de la Rúa De la Rúa Macri Este Podés elegir Los radicales ¿Usted qué dice? ¿Qué decís? Yo no sé Obviamente No sé lo que puedo decir O lo que no Por mi pertenencia al PRO Y porque soy parte de ese equipo Creo que el gobierno de Mauricio Va a ser valorado En mucho tiempo Como un gobierno de la democracia También Alfonsín me gustó Eso es de la reina De que no le fue bien económicamente Hizo un paso enorme Valentía Con el juicio a las juntas Yo voy a vomitar Dice Juliás El peor Sin duda el último Bueno Volvimos a la democracia con él Claro Pero el gobierno de Mauricio ¿Cómo volvimos a la democracia? A mí me defraudó A mí me defraudó Yo lo apoyaba muchísimo Mauricio lo defraudó Después con las facturas Que subieron tanto Los precios y todo Ahí vino el derrumbe Ahí empezó Es que yo creo que Estas fueron las palabras de Mirta Que nos quedamos con que Y ahí sale No parece contestar algo más Que está tratando de No, no pasó más nada No pasó más nada Ahí se terminó todo Pero bueno Para ella fue Menem Y el peor fue Este De la Ruga Medio como que la dijeron Hombre sí De la Ruga Porque medio como Es una señora Que ha vivido Todos los gobiernos Cada uno tiene su idea De lo que ha sido Lo peor y lo mejor Depende de cómo le va en ellas Y Mirta Le Gran Negra Acusó siempre Al gobierno de Raúl Alfonsín De haberla censurado ¿La censuró? ¿Por qué la censuró? Porque fue en el único periodo Donde ella no trabajó No trabajó Un mandato explícito Según ella Del gobierno Alfonsín No la dejó trabajar Y ya volvió con Menem ¿Por qué no la dejaría Pero el gobierno de Raúl Alfonsín? Y seguido comentando Y seguido comentando Le preguntó a Julia Senko Si estaba sola Ahí directamente Le preguntó ¿Y para qué se mete? No va a decir A la que la compañera Julia Senko ¿Ustedes pueden creerlo? ¿Es pareja ahora o no? ¿Estás solita? Pero ella pretende algo ¿Se llama Garche, bebé? Estoy conmigo misma ¿Cómo es? Me miro, me amo, me cuido ¿Y entonces? Me disfruto Contanos qué querés Julia Pero yo siempre digo Mirta Que a mí me gustaría Una o dos veces por semana Tener algún compañero Que venga Que me haga unos masajitos Que me haga Que no sé Que vayamos al cine Pero Más que eso no ¿Te busco? ¿Querés que te busco? Pero no Pero también me gustaría Darnos unos besos Y me parece Y vos sos re puto Vos venís con el arnés Vos venís el pepita y arnés Dale bolígados No es ilusión ¿Tuviste dos parejas? Vos querés que te cante No, Aresio Tuve más de dos parejas Claro Mientras Bueno, padre Padre de tus chiquitas Exacto Tengo dos hijas ¿De qué edad? Laura Bueno, tiene 40 años No, la mujer grande Hasta los 12 Perdón, Lauri Pero tengo que decirlo No me va a gustar No Laura González Cantante, actriz Compositora Tic, la baba Y Elis Que tiene 35 Va a cumplir La chica es grande Por eso tiene un novio Está soltera las dos Y está bárbara esa Y la otra Por decisión propia Está soltera Mira que bien Bueno Pero por siempre Es por decisión propia Porque muero por tener una pareja Pero nadie me quiere Claro Claro Hay gente Hay gente Es que no me quiere nadie Por eso estoy sola Bueno Que va los boliches Plancha Nadie la saca a bailar Hay chicas Plancha Como loca Como loca Como loca Como loca Por favor Por favor Escrachada Y escrachada Por su propia hermana Resulta que Guandanara Bueno Se jacta En las redes Su nueva casa Que su nueva casa Era la casa Que tenía antes Luciana Salazar Que en el Chateau Libertador Viven Viste Entonces bueno Son dos departamentos Unidos Es gigante Gigante Y ahora es propiedad De la señora Guandanara Ella tiene otro departamento Más ahí cerca También otro piso más Pero no sabe que hacer El otro día le preguntó A la gente Hizo una encuesta Para preguntar Que hago con este Departamento vacío Ay damelo a mi Que le va a decir la gente Hacerlo de Que bien viven Que bien viven Pero ella te Ella te luce todo Te luce todas las carteras En un ala de la casa Quien de ellas Luciana Wanda 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 Ahora vivían este lujoso Yato que compararon Con Mauro y Cardi Donde vivía Luciana Y empezaron a mostrar fotos De cuando llegó Nada Pero se olvidaron De un famoso rincón Esto es una noticia Pavada de color Que a mi me gustó Pero bueno Mostraron algo Que la escrachó La hermana Zairita Que fueron el otro día A comer pizza Se reunieron A comer pizza Con Norita La mamá de Wanda Y que hizo Zaira Que no tiene tacho De basura Y la escrachó Que no tiene tacho De basura Por favor La vemos por favor Y que tiene Mira Y se ríen Norita De la vida Se ríen Totalmente Pero igualmente Yo me gustaría Tener un tacho De basura Así Porque tiene Una bolsa De Louis Vuitton Que yo jamás Vi En la vida Así que la tenemos Por favor Vamos al próximo Vidente Vidente Resulta Cuando no hay Soy rasca olla Sos rasca olla Como sos igual A Karina Karina Rascando cualquier cosa Karina Ustedes ya se dan cuenta Solo cuando rasco la olla Ya sabemos cuando te estás Rascando olla Que no son noticias Y me tenés que ver el domingo Al otro El tema es No traigas nada No me hagas la gran Karina No yo a la Karina Porque es una cosa Es de estudio Lo que hace Karina Entonces yo Lo aprendo Pobre no lo hace ella Se no hace hacer la producción Dalma Maradona Fue apegada Ay si Siempre fue apegada al papá Bueno lo recuerda Siempre cuando puede Y en el ciclo Del programa de Debrito Que tiene al mediodía La tal Ahí en el streaming Confesó que fue a ver A una persona Una vidente Para conectar con su papá Ay que fuerte Con Diego Maradona Cuando sucedió Dijo que quiero ver Quería ver Qué pasaba Con todo esto Porque a la hija mayor De Dalma Le pasaban también Cosas parecidas Y no sabía Cómo ayudarla Y así más o menos Con todas Grandes rasgos Lo que le pasó Y cómo se sintió Una pavadita Pero lo cuenta Porque fue a ver Una vidente Para ver si podía Conectar con el Diego La vemos por favor Dalma Fuiste a hablar Con una medium Fui Fui Y me fue muy bien Fue muy hermoso Lo que sucedió Te gustó Re Siempre creí en esas cosas Desde muy chiquita Qué linda que está Dalmita Lo de mi papá Más todavía Quiero ver qué pasa Porque también a mi hija mayor Le pasaban muchas cosas Que no sabía cómo ayudarla Entonces fui Y me fue increíble Fue hermosísimo ¿Rápidamente fuiste O con el tiempo Y dijiste un día Voy No, sabés que rápidamente No, no fui al toque Creo que No sé si al año Un poquito antes Me contactaron con una mujer Pero me dijo Me parece que Vos y tu hermana Tienen que ir a conocer A esta mujer Yo confío en esa persona Y dije bueno Pruebo, lo intento Y también me pasaba esto De decir como bueno Qué sé yo si es verdad o no La he recomendado A amigos míos A familiares míos también Que era como Cómo puede ser Cómo Digo vos le dijiste Digo hay cosas que ni yo sé De los demás Y me fue muy bien De verdad fue muy Fue muy hermoso para mí ¿Te da como Tranquilidad? No, no sé si tranquilidad Porque para mí Hasta que no se cierra el juicio No hay ninguna tranquilidad posible Muy bien Muy bien Sos una genia Me encanta el alma Igual ir a pedir Ir a que te tiren las cartas O O O O encontrarte con un evidente Que te haga Hablar con tu padre muerto Cuando el padre muerto Es más conocido Que El azúcar Sabes todo O sea El más conocido Sabes todo Le tienen que decir algo Muy pero muy 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 específico Le tienen que decir Sí me encanta lo de Bella Que está Súper linda Bella total Súper súper linda Te daría otra rascanota Dame más Rascanota Haceme otra Karina Tráeme otra Karina Otra rascanota Cumplieron los años Las trisizas de oro ¡Eh! ¡64! ¡No! Dos de ellas Estaban en Madrid Están espectaculares Los festejaron separadas Una acá Que podemos ver la foto De una de ellas Festejando con el nieto Con el nietito Que subió Subió una fotito con el nieto Y las otras dos en España Están en España No sé si hicieron No creo que hayan hecho stream Ahí está una de ellas Festejando con el nietito Borja Divino de la vida Mesa dulce Ella está igual que las otras Y las otras tenemos un videito Todos niños Todos niños del maíz ¿Vieron la película Todos niños del maíz? Espectacular La película de miedo ¡Mami! La mejor película de miedo ¿Cómo no la vi? La mejor película de miedo Que daban en Canal En Tele León se llama Todos rubios Todos rubios ¡Ay sí! Y nenes que se ponían Estaban niños del maíz Los niños del maíz Cinecitos introvertidos Sí, sí, sí Niños con problemitas Con problemitas Bueno, y acá tenemos Ya te digo que están Están para hacerla acá Mirko Matilda Y la nena de No, y el nene Todos los nietos De las fronterizas de oro Y el nene de Flavio El nene de todos Qué divino está el nene de Flavio Entre todas las cosas Para que sigo barriendo Para que ya acomodo los platos Está lindo, ¿viste? Y preparo la comida Para el mediodía ¿Por dónde lo viste? Yo lo veo siempre en Instagram Lo sigo al nene de Flavio Una hermosura Una hermosura El nene cada vez le creció Sanito y hermoso Y las otras dos Las otras dos estaban en España Que les canta en un momento Una especial Qué lindo ¿Ves qué lindo Que es tener un marido Con plata Que no se puede decir A España Qué hermosura El tema es que Se quedan sorprendidas Porque le cantan De una manera Las amigas No sé quiénes son Estaban ahí Y le cantan De una manera especial El cumpleaños Y bueno Escuchémosla Porque hasta ellas Se sorprenden De cómo le canta El feliz cumpleaños Por ser una chica Por ser dos chicas excelentes ¿Quién le canta eso? Está borracha una de las trenzas de oro Y siempre lo será Las amos Amén Una borracha Le canta por ser ¿Quién es la que canta? Una que estaba atrás Por ser dos chicas excelentes 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 Las caras de ya dos Bueno divinas Jóvenes brutales De la vida Están las tres Están brutales ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Palta para una ensalada Con palta? No chico No hay Basta Tengo más rasca olla Ay a ver rasca olla Tengo más rasca olla La que se fue de Argentina ¿Quién fue a tomarse las vacaciones? A Miami Karina Milley No Karina Milley No Marina Calabro Pero ojalá le hayan devuelto La plata del pasaje Que le había comprado A Concha Castor Ojalá que le hayan devuelto La plata Y se haya podido comprar Un buen pasaje De ella No sé Pero ella se jacta Te impecable Te impecable Se jacta de su cuerpo Mirá las fotos Mirá las tetas que tiene Mirá las tetas Mirá esa cinturita Con mucho trabajo Hay ahí No sé si tanto como Iliana No, pero Iliana sí Iliana se mata hasta 4 horas En el gilasio todos los días 4 horas en el gilasio Y todas las fotos iguales Se sacó Subió 2 y en el No se sabe si es ella Si yo la miro de lejos No sé si es ella O la ola está de fiesta Puede ser Puede ser también La mejor milf de la Argentina Que estamos hablando De Flavia Palmiero Sí, 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 sí Es muy parecida a Flavia Yo fui a Lorena Paola Tetas más chicas Tetas más chicas Tiene Flavia Ella tiene más tetona Se puso más De lo que debería Nada Y se jactó Porque puso En la foto Puso 13 horas Pleno mediodía Y la bancamos Sin Photoshop Ahí dice 13 horas Pleno mediodía Y toma Mirá esta concha Concha captor Porque no hay nada peor Que el sol al mediodía Que te da de arriba Y te hace horrible Mientras tanto El especialista de policiales Mientras ella estaba Dejarana Dejarana en tanga Ella Dejarana en tanga Dejarana en tanga Se estaba Durante el último miércoles Bardano estuvo en un boliche De la zona porteña De Costa La idea sería Para mí Esto terminaría hermoso Si él estuviera en un boliche gay Eso sería Entró 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 Por ahí está Ahí está Balano Lo estamos viendo Ahí está Bardano Y ahora hay un hermano El hermano de él Bueno nada Les he traído lo mejor De lo mejor Es hermoso Y él estaba ¿Dónde estaba? En un boliche En un boliche Acá de la costanera Bailando Y se levantó una minusa Yo vi la filmación Él tiene que tener Una minusa fija Gorda Es medio como que La filmación era medio confusa Acá se lo vi con una chica Y tenías que ser Pero chicos A quién le importa Canaletti Para fijarte A quién carajo le importa Con quién está Con quién se coge Bardano Bueno desde que tomó fama Desde ser la pareja De Marina Calabró Con nadie A quién le puede importar Con Chacastor Esta fama es efímera Igual Sí ya sé Pero Con Chacastor No puede calentar a nadie Más que a ella Con Chacastor No tendría más pavadas Pero no No tengo más nada Ya está Nos dice Nos excelente persona Porque somos Nos excelente persona Porque somos Nos excelente persona La tercera ¿Dónde está? La tercera ¿Dónde está? Porque somos La trilliza de oro Porque somos La trilliza de oro Porque somos La trilliza de oro ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Viva la trilliza! ¡Viva la trilliza! Que soy igual a vos ¡Dónde! Que sos igual a mí Que sos igual a la tercera Que ¿dónde está? Porque somos La trilliza de oro Porque somos La trilliza de oro Porque somos La trilliza Camino bajo el sol Pero es invierno En mi corazón Así estoy yo Resiste la Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón Robó Desesperada Porque ya no sé ¿Dónde está mi sueño? Ni por qué Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Desesperada Pero tengo que seguir Queda mucha vida por vivir En mí Oh, 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 oh Y de pronto llegará Un amor que no se marchará Jamás Seré feliz con él Y en su mirada Y en su mirada Yo me perderé Y no estaré Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón Robó Sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño Ni por qué Se fue No tengo a dónde ir